Hola, buenas tardes, bienvenidos al mundo de Katy, bienvenidos al mundillo de Katy Buenas chicas, hoy vengo con una gran compra, eh, mirad, he estado en un supermercado nuevo que han abierto aquí en la WhatsApp, mirad, me he gastado el supermercado se llama Hiper Cash Cost, es nuevo chicas, y tiene un montón de ofertas en todo, eh, mirad ahora os voy a enseñar lo que he comprado, mirad, me he gastado 115,58 y mirad chicas que lista más larga, eh, de cosas tan baratitas que he comprado, eh, que ahora lo vais a ver y cosas buenas, esperemos que no se me quede el móvil sin batería, chicas y podéis ver toda la compra, eh, porque la verdad que he comprado muchísimo bueno, pues vamos a empezar he comprado, perdonad si me levanto, uy, perdonad, porque tengo aquí la cerveza mirad, que no la enseñe un momentico, chicas un paquete de cerveza en brau, chicas mirad, en brau esta me ha costado es un paquete, eh me ha costado la cerveza 2,54 12 a 22 céntimos 2,64 chicas, a 22 céntimos el bote, súper barata eh chicas, si tenéis un supercas de estos cerca os aconsejo que vayáis que están todas las cosas muy baratitas bueno, por aquí estas tónicas chicas, que se me ha salido una botella estas tónicas me han costado 1,48 es que lo voy dejando todo por aquí, chicas porque ahora cuando venga mi marido él lo va colocando, eh bueno, pues en las tónicas 1,48 seguimos luego he comprado un gel un gel a ver si lo veo este Daniel mirad que huele muy bien que huele al gel mouson eh igual que al gel mouson, chicas huele fenomenal igual este me ha costado 1,18 chicas súper barato lo he comprado aceite de oliva virgen extra este aceite de oliva virgen extra superior categoría de aceite de oliva virgen extra de Nuestra Señora de los Remedios Sociedad Cooperativa este viene aquí lo pone eh de Granada chicas son cápsulas mirad este paquete grande de aceite de oliva de cápsulas este me ha costado 9,90 eh mirad en lugar de ser botellas son cápsulas que necesitáis dos cápsulas para una comida o una pues le ponéis la cápsula y ya está eh y y está muy bien si necesitáis tres o cuatro pues le ponéis tres o cuatro según lo que vayáis a hacer chicas pues mirad que oferta si de verdad viene gente esta tarde es que es un supermercado nuevo que han abierto son de dos hermanos unos tienen este y un poquito más para adelante tienen otro eh pero al otro no he ido chicas al otro voy a ir otro día luego mayordomo abrillantador de mopas este mirad este me ha costado 2,45 un baratito chicas tomar un cafelito o algo porque la compra va para largo eh y mirad ya estoy sudando yo que más chicas yo no he ido sola eh se ha tenido que venir mi marido a ayudarme porque yo sola no podía yo con toda esta compra eh porque esta semana pasando la otra me dio un poquito de lumbago y no puede levantar mucho peso eh entonces ha tenido que venir a ayudarme eh lejía una botella grande de lejía mirad que botella chicas perdonad que me levante mirad esta botella grande de lejía esta esta costado 1,94 lo voy poniendo por aquí eh que más un paquete de Dixon que pesa un montón mirad un paquete de Dixon que lleva 72 lavados 72 lavados grande mira que grande este me ha costado estaba muy bien de precio eh el Dixon 7,35 chicas los detergentes estaban también muy bien de precio había un montón de ofertas bueno luego he comprado aquí tengo las especias voy a ver están por aquí estas especias que he comprado esta pimienta chica es de molinillo mirad esta me ha costado 99 centimos es que a mi me gusta esta pimienta porque da más sabor a las comidas eh 99 centimos eh que más luego a ver a ver es que hay una cosa aquí que no sé lo que es bueno esto me lo dejo para después luego he comprado una pequeña esponjita que está por aquí a ver si la veo perdona que me levanta hasta aquí mirad he comprado esta esponja que no ha dicho mi hija para el baño esta me ha costado 1,49 luego esta espuma de alfaitar barbaria para mi marido esta me ha costado estaba muy bien de precio eh 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 es de alubedera miren el alubedera el desodorante san es miren van 2 ay se me ha escapado perdón van 2 estaba en oferta van 2 huele muy bien 3,96 los 2 estaban muy bien de precio chicas Luego tenemos aquí la canela Que no me quedaba He comprado canela De esta Canela en rama Y canela en polvo La canela en rama me ha costado 48 Y esta también 48 céntimos, mirad que baratito Luego estos berbelechos Mirad, esto era otra oferta que había Comprando estos berbelechos, te regalaban Esta lata de aceitunas 244, oferta, lo veis Oferta Chicas, os aconsejo que vayáis Y aprovecháis la oferta Porque no sabéis las cosas que tienen Baratas y buenas Y a buen precio Yo como ya veis, he cogido cosas De la oferta también También me he cogido Un trocito de jamón Mirad que trocito Este jamón Este jamón Está de huesado Mirad Que trocito de jamón de huesado Que buen color tiene Chicas, porque no interesa gastarse un euro Como hacía yo antes Comprar un euro en jamón Luego se me acababa De mí me gastaba otro euro Así sale más caro Chicas, pues compráis un buen trozo Como he comprado yo Mirad Y os sale más rentable Lo vais cortando finico ¿Eh? Y los vais haciendo bocadillos Para cenar Con los restrenos Un tomate y una cápsula de sal de aceite O media Y vamos Se cenáis estupendamente Mirad que trozo Pues este ha costado Pone que viene de Sierra Magina Jamón deshuesado 7,98 A 7,98 Mirad que trozo más grande Chicas 7,98 Lo pongo por aquí Seguimos Spontek Estos bajos De estos tres bajos Que gasto yo De Spontek Mirad Van tres Estos me han costado 1,19 Chicas Mirad que Voy por la mitad De la lista Y mira todavía Todo lo que me falta O sea que Va para el rato la cosa ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más? Tomate frito De este 58 centimos Este 58 Favada Litoral De esta Se ha come mi marido Algunas veces así Para Una urgencia Por si estoy yo mala O un día que no apetece cocinar Por si como una lata de esta O estoy trabajando Y ya está en casa Por si como una lata Pues este ha costado Me he traído dos Chicas Aquí está la otra Dos Dos latas Este ha costado A unos 57 cada una 3,14 Mirad Chicas He comprado Un queso Que estaba en oferta Que aquí está Mirad De García Vaquero Mirad Que trozo De queso De García Vaquero Más hermoso Que he comprado Y lleva uno De untar De estos pequeños Para untar tostadas ¿Eh? Pues este Me ha costado Lleva dos cosas Este queso De García Vaquero Senicurado Mini 8,99 Chicas Aprovechad La oferta ¿Eh? Porque mirad Que trozo De queso Más hermoso ¿Eh? Yo me he fijado Mucho En la oferta Y me he traído Cosas Que había en oferta ¿Eh? Y entonces Estaba el queso Estaba el jamón Y había Había también Los desodorantes En oferta Los detergentes También estaban En oferta Vamos Había un montón De cosas Chicas Mirad Que trozo De queso Y de jamón El queso Me ha costado Ya os lo he dicho 8,99 Súper barato ¿Eh? Mirad que trozo De queso Que tenéis ya Para 15 días ¿Eh? Hombre Si sois muchos Pues a lo mejor Los coméis un queso Si tenéis invitado O algo Los coméis El queso enseguida ¿Eh? Pero Si sois pocos Os dura el queso Un montón Yo es que lo voy cortando Así a taquicos Lo meto en tapes De plástico Y luego voy comiendo Y Para comer Por ejemplo Por si me quiero tomar Un aperitivo Me saco un trocito Y me lo como ¿Qué más? Alubias De la marca De estas ¿Dónde están? De estas Estas me han costado 68 céntimos Estos polos flash Que lo usan A mi hija María José Chicas Que están buenísimos Estos Muy baraticos Polo flash 1,39 Este vin Limpiador Que lo utilizo yo Para fregar Los culos De las sartenes Y las pozas Del fregador Y todo eso Este me ha costado Vin 1,15 Caldo de gallina blanca Que lo tengo aquí Mirad Uno me he traído 1,48 ¿Qué más? Breff limpiador Esto es esto Me he traído dos Chicas Miren Dos breff De estos limpiadores Dos Estos me han costado 1,36 Cada uno Madre mía Esto no se termina nunca Luego he comprado Un café De cásula Que está por aquí A ver si lo veo Aquí creo que está Esto no es Esperad Si chica un momentico A ver si lo veo Ah Está aquí Estas cásulas De café De la marca Lor Mirad Es descafinado 2,68 Para cafetera De cápsulas Yo que tengo uno Me compré uno Chicas Y estas están buenísimas Que se lo dijo el otro día Un compañero de trabajo A mi marido Que se llevó Un montón de cajas Estas Y los detergentes líquidas Chicas Los tenéis súper baratos También a 3,68 A 3,98 Tenéis de dos precios Tenéis uno de aloe vero Que es buenísimo ¿Sabes? Para la ropa de color Bueno pues Pasaros por allí Que ya veréis Todas las ofertas Que tienen Luego ¿Qué más? Puré de patatas Me he traído también Por si una noche Mi hija se quiere hacer Un poco de puré de patatas 59 Papel higiénico Mirad De este De esta marca Que viene muy bien Lleva 12 rollos Este vale 1,29 Luego Mi marido Que es un caprichoso Chicas Se ha comprado Esto que estaba en oferta Porque regalaban la tabla Mirad Pues esto le ha costado El pulpo a la marinera 3,95 Muy baratitos Chicas Encima te regalan la tabla ¿Qué más? A ver Esto Camembert He comprado dos Camembert Este uno Este 2,69 Luego voy a enseñar El otro Que está por ahí He comprado también Chicas Mirad Este salmón ahumado Mirad Aquí salmón ahumado Aquí Estos Salmón ahumado en aceite 4,99 Muy baratito Galletas Cuétaro Que le gusta a la vieja Perdonad que me tenga que levantar De estas galletas Que está rica De Cuétaro Están costados 2,39 2,39 Luego Perdonad que se me cae todo por aquí Estos filetes De caballa de Andalucía Me he traído dos latas Que estaban también en oferta Mirad Estas Que salen muy ricos Perdonad si lo he puesto al revés Mirad Estas 2,97 1,94 Las dos Luego me he traído Dos platetes de atún Chicas De estos Dos Mirad Es que si Ya perdí el dedo Y ya no veo el atún Es que he puesto el dedo aquí en el papel Mirad Dos De estas El atún ha salido A 99 céntimos 1,98 Las dos Muy baratito Chicas Bueno Voy dejando por aquí Que más Un desodorante Que le he comprado yo a mi marido pequeño Está aquí Este De tulipas negro Este ha costado 1,89 ¿Qué más? La masica esa de empanada que he comprado yo Que quiero hacer una empanada A ver si la veo Esta aquí Perdonad chicas que me levante tanto Esta masica de empanada para hacer una empanada los jueves Pues esta Pues esta Dos Diecinueve Dos Diecinueve Luego he comprado Una toallita para mi perrito Coco Mirad Con aceite de argán Mirad Estas me han costado Estas me han costado Baby lindo Toallitas camomila 89 céntimos Luego chicas he comprado Dos Campos fríos De chopper de pavo Estos Mirad Que están muy ricos Me gustan mucho Dos Estos me han costado A 89 Los dos 1,78 Estos pepinos Algo y dulces Esto me han costado 1,79 Luego Este paquitico de De anchoas de la ermita 2,37 Luego Este queso bril 1,78 Un gel de este Gel negro Este 1,13 Este huele muy bien chicas Huele como Como el tulipán negro De siempre Antiguo Igual Huele fenomenal Huele muy bien Muy bien Luego he comprado Café instantáneo Eco Para mi hija La pequeña Que toma eco Este me ha costado 1,18 Colorante alimenticio 49 Ya lo he dicho antes Vinagre de vino blanco Este me ha costado 89 Me he traído También un paquete De azúcar 75 Me he traído Este ketchup Este ketchup 1,39 Chicas y yo creo Que Ah y estas servilletas Estas servilletas También he comprado Estas servilletas Ha salido muy bien De precio A ver si la veo Esto ya lo he enseñado Esto ya lo he enseñado Verdad chicas Estos dos desodorantes De Sanes Estos han salido Por Sanes Sanes Si se los veo 3,98 Yo quiero Sanes 3,96 Los dos Los dos sanes Eh Que más En los zumos Me faltan los zumos Voy a ver si los veo Ya está mi coco Chicas Llamándome a la puerta Porque quiere entrar Chicas Los zumos Estaban muy baratitos También Eh Zumos de estos Me he traído Dos paquetes Dos Uno Y aquí tengo el otro Dos Así lo cojo Dos Pues estaban muy baratitos También Los zumos Dos paquetes Bueno pues chicas Si os ha gustado La compra Me lo ponéis abajo En comentarios Que este supermercado El nuevo Y me ha encantado Me he traído un montón De cosas Ya para una semana Por lo menos Y nada Si os ha gustado Le dais al like Comentadme Por favor Porque es una gran compra Y mira que poco me he gastado Nada más que 115 euros Y este supermercado Se llama Hipercash cost Eh Bueno el próximo día Iré al otro Que está al lado Y os enseñaré también La compita Bueno pues chicas Si os ha gustado Si os ha gustado Dale al like Suscribirse a mi canal Le Monde Cachi Adiós Y hasta la próxima Y más Y ya está.